No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo ve La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro y ahora sé que se echa Todo lo que yo buscaba y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo, ya no está, se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la amaré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo de ser Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar Pero yo las estrellas y el sol me calientan Y estoy muy solo aquí No sé a dónde me puedo Por favor, dígale a usted Fueron tantos los momentos que la amé Que siento sus caricias y solores en mi piel Cada noche la abrazaba con mí La cumplía de besos Y entre mil caricias y solores en mi piel La llevaba a la locura Ya estoy aquí Buscándola de nuevo, ya no está, se fue Buscándola de nuevo, ya no está, se fue Tal vez usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero yo de ser Y dígale también Y solo junto a ella puedo respirar Con ello las estrellas y el sol me calientan Y estoy muy solo aquí Muy solo aquí No sé a dónde voy Por favor, dígale a usted Dígale, dígale, dígale Dígale, dígale, dígale Terminación 79-30 ¡Gracias! ¡Gracias!